Autoridades policiales desmienten rapto de menores en el departamento del Cesar. El departamento de policía Cesar, en coordinación acá con las diferentes autoridades, en este caso con nuestro bienestar familiar, se permite informar a la opinión pública frente a unas informaciones que están circulando en el departamento, especialmente en la ciudad de Valle de Upar, donde manifiestan sobre un tema de rapto de menores, lo cual es totalmente falso. Es una noticia que tenemos que romper las cadenas, es la invitación que se le está haciendo a la comunidad. Ya hicimos una mesa de trabajo en horas de la mañana con los organismos, comisarías de familia, bienestar familiar, de igual manera con nuestras redes de información de manera oficial, con fiscalía no hay ningún tipo de denuncia. Entonces invitamos a la comunidad que se maneje la información con datos oficiales frente a este tema. Lo que repetimos es totalmente errado y equivocado. De igual manera, invitamos a la comunidad a que no generemos esta serie de información porque podemos estar vulnerando derechos de terceras personas, informando o desinformando más bien sobre vehículos en donde se transportan algunas personas y podemos estar generando riesgo a otras personas de manera injusta e incorrecta. De igual manera, estamos invitando a la ciudadanía en general a fortalecer el ejercicio de corresponsabilidad en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se deben generar entornos protectores en todos los escenarios y en todos los ambientes, escolar, en convivencia familiar, en el entorno comunitario, en el uso efectivo del tiempo libre, para que nuestros niños puedan gozar y hacer efectivos todos sus derechos. De igual forma, nuestro grupo de infancia y adolescencia del departamento y acá en la ciudad de Valle de Upar va a seguir trabajando de manera permanente, en coordinación con nuestro bienestar familiar, con las comisarias de familia y con la misma Fiscalía General, para atender cualquier denuncia. Estamos atentos a recepcionar cualquier información de manera formal, de manera oficial, para darle tratamiento puntual a cada uno de los casos que sean reportados, en este caso con Fiscalía, si es el caso de ser necesario. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, Más la Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real, contamos con salones VIP, para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke, y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la Resto Bar. Contacto 323-461-2786. Más la Restaurante Bar. Más la Restaurante Bar. ¡Más su dragón! Gracias por ver el video.